Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 36 Dios es nuestro Salvador Dios es nuestro Salvador Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Dios es nuestro Salvador Dios es nuestro Salvador Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura, porque aprueba el camino de los justos y asegura al Señor todos sus pasos. Dios es nuestro Salvador Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente, porque los justos heredarán la tierra y la habitarán para siempre. Dios es nuestro Salvador Dios es nuestro Salvador Dios es nuestro Salvador